anda que no me gusta ni un peluco ni nada hacía muchísimo que no os contaba nada, creo que desde el viaje a la nieve no habíamos coincido y es que he estado bastante liada, nos hemos puesto a decorar la casa, ya sabéis lo que es eso, pintar, elegir muebles, montarlos, así que nada, no me parecía una historia muy interesante que contar en Youtube, aunque sí que es cierto que a las scraperas les debo un tour por mi nuevo scrap room, me queda un par de cositas por terminar, así que cuando termine prometo haceros ese nuevo paseo por la scrap room, me he puesto de esta guisa para explicaros el último vídeo, madre mía que revolución, nadie sabía, a cuenta de que venía ese vídeo, pues os lo cuento tranquilamente, se acercaban los carnavales y tenía ganas de hacer un vídeo con mi amigo Moy, pues con alguna canción un poquito divertido y demás, así que nada, me puse a grabar en la habitación nueva, me puse con mis cholitas y mi ropa de estar en casa, me puse la peluca para ambientarme y me vine arriba, así que no hay cosa que más me guste que cantar y bailar, eso sí, en inglés y playback, yo canto fatal, pero me vengo arriba y ese es el vídeo que salió, me pareció tan curioso, además la canción me gusta muchísimo, porque me recuerda, bueno, a un viaje que hicimos hace un poco tiempo ya, un viaje a Nueva Zelanda y el chico con el que íbamos en una autocaravana era australiano y me enseñó un poco a aprenderme la canción que es bastante difícil, por cierto, me parece una forma muy buena de aprender inglés, se aprende muchísimo, aunque es verdad que cuesta, así que nada, ese es el motivo del famoso vídeo que salió de repente así de la nada, os prometo que va a haber más, porque me lo pasé pipa, yo creo que con esto del confinamiento no bailamos ni cantamos mucho, yo lo hago cuando voy con la familia, de vez en cuando, lógicamente, aquí me pego mis bailables, pero de esa manera estuve como 40 minutos grabando canciones que me gustaban, bueno, cantando y bailando, y ese es el vídeo que salió Moy, es el que hizo, lógicamente, os habéis dado cuenta, ¿no?, el que editó el vídeo, porque yo soy un poco bastante desastre con esas cosas y ha quedado muy, muy chulo. ¡Suscríbete al canal! De hecho, creo que también lo utilizó para un anuncio de natillas, que había un concurso con las natillas, así que hicimos un pequeño guiño con las natillas y lo presentamos, no ganamos, pero oye, hubiera sido chulo llevarse un dinerito solo por hacer un vídeo, así que nada, amenazo con volver con más vídeos, eso sí, en inglés, eso sí, en inglés, que es lo que más me gusta, y os voy a dejar con los no carnavales de este año, han sido pobres, porque con respecto al año pasado, que fueron muy intensos, se ve que, bueno, pues que los carnavales no son iguales, lógicamente, como le ha pasado a muchísima gente, pero bueno, nuestros pinitos ya hicimos, así que os dejo con este vídeo de No Carnavales 2021. Carnavales 2021. Carnavales 2021. ¡Chau! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo por supuesto me he animado, ya sabéis como soy yo Eso sí, he pedido primero permiso en el trabajo para no perder mi puesto de trabajo Que ya es lo que me faltaba Tengo dos jefes, el jefe me ha dicho que aquí cada uno viene a trabajar como quiere Que me ha parecido una respuesta bastante buena Porque yo soy siempre de las que defiendo que cada uno efectivamente va como quiere Sin respetar protocolos, ni etiquetas, ni demás Y mi jefa me ha dicho que el problema sería que no fuera a trabajar Así que bueno, creo, creo que no me van a abrir un expediente Así que me he animado, eso sí Me he puesto la peluca más discreta que tenía Pendientes discretitos Un vestido también negro, bastante discreto Mucho más de los que suelo llevar yo Habitualmente bastante más tapado Así que creo que todo en orden Yo os iré contando, el problema que tengo Es que a la hora de entrar tengo que identificarme Porque como entramos por una puerta distinta Nadie le va a conocer, yo creo Y los compañeros con los que habitualmente trabajo Imagino que tampoco Pero bueno, voy a ver cómo se va desarrollando el día O a lo mejor me la tengo que quitar Aunque si me tengo que quitar la peluca Conforme se me queda el pelo Ahí sí que seguro no me reconoce nadie Pues la verdad es que la experiencia ha sido bastante, bastante graciosa He tenido que identificarme lógicamente La puerta de entrada abajo Porque nadie me reconocía Y cuando he subido arriba Mis compañeros se han extrañado Quien es esta chica que va directa a la mesa de Soraya Es cuando ya se han dado cuenta Pero se han quedado bastante asustaditos No había mucha gente con peluca por la calle Pero la poca que he visto me ha parecido muy chulo Porque iban con peluca o con sombrero Y luego vestidos de calle normal Y tomando café se ve a gente en corritos Bueno, en corros Yo creo que solo pueden estar cuatro personas juntas Estaban con su peluca Y la verdad es que hacía el ambiente bastante divertido Incluso una compañera de trabajo Con las que no suelo yo He coincido normalmente He coincido en el baño Y me decía una Uy, estás guapísima Y me dice, ah, pero me reconoce Y me dice, no, no sé quién eres Pero te queda muy bien Así que nada, luego le he dicho quién eres Y se echaba las manos a la cabeza Porque claro, de tener el pelo rubio Y rizado así lisito y moreno Es verdad que nadie me reconocía Así que nada, como experiencia muy bonita Nada que ver lógicamente con lo del año pasado Pero me ha parecido un guiño muy bonito Para los carnavales de este año Que tienen que ser así ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es? ¿Hoy? ¿Sí? Conmigo carnaval, carnaval de día ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? Que no, que no, ¿qué no es Valentín? 14 de sembrero Pues ya está, pues ni se ha cubrido a tirar flechas, que otras cosas no hay. No llores, mi niña. El carnaval se lleva de ahí. Pero es como, mira, que nadie es un carnaval. Pero que no hay nadie, me lo he disfrazado, no hay nadie. Eso no es lo que yo conocí el año pasado. No, no es lo mismo, pero estamos en el carnaval. Y el cuerpo lo sabe. Pues nada, hoy poquito vamos a hacer, bueno, vale, siempre hay cañitas, pero nada que ver, ni peluca, ni nada. La peluca la llevas tú. No hay que llorar, no hay que llorar. El carnaval es más que yo viví tan cantojo. ¿Qué no? Que son mis pelos. Que soy así. Nada, mañana que hacemos, lunes de carnaval. Sí, lunes de carnaval. Chifra de mujer. ¿Esto es una de mujer? ¿Con qué vestido? ¿Eh? ¿Con qué vestido? Como uno de los tuyos, que es normal. Un trapito y una peluca se hace todo. ¿Se entrará? ¿Se entra a entrar? Últimamente, últimamente. Pues está mal, pues está mal. Pero bueno, una fajita, una fajita de esas de gimnasio que te ponen, ¿no? Todo cura, todo cura. Porra, hay alguna peluca roja o así, algo que traemos por casa, ¿no? Por lo menos que sí, algo de, no sé, un poco carnaval, porque esto está un poquito sosito, ¿no? Una pena. Bueno, el viernes sí, el viernes estuvo con una peluca para ir a trabajar, estuvo bastante chulo, la verdad. Y yo vestido de gaster, ¿eh? De gaster. De gaster. De gaster. No de gaster de rodón, sino de... De gaster, de gaster. Bueno, intentamos el domingo hacer un medio carnaval, que no sé si será carnaval o no, pero aguaremos, ¿no? Vale. Bueno, felicidad de desaparición. Feliz carnaval. Cada uno piensa lo que hay, es que no hay otra cosa. 15 de febrero, el lunes de carnaval, ¿qué ha pasado hoy? Estamos en la subida. En la subida y la bajada. En la subida del Socorro, estamos en la... Como me vaciláis. En la bajadita te espero. De Santa Cruz, 2021, todo lo que hay. ¿Qué ha pasado? ¿Te acuerdas cuando el año pasado estábamos justo aquí diciendo ¡No nos puedes suspender el carnaval! ¡Venga, la última! ¿Te acuerdas? Y ahora mira, este año, ¿qué nos ha pasado? Pero bueno, nos podrás suspender el carnaval, pero no las ganas de disfrazarnos. Ni la peluca, ahora vamos a por ella. ¿Tú has traído? Hombre, claro. Hombre, claro, si no hay que... Mercedita, no te doy el carnaval. Vale, que es un vendedor del corte inglés, te digo, ¿eh? Vamos a vender cosas, vamos a vender cosas. Yo me pongo también para ello, que he ido a trabajar así de esta guisa, así que le voy a poner un poquito la pelucita, ¿eh? Hoy la resistencia ha venido a trabajar en el carnaval de Santa Cruz. O la banda. La corbata de la banda. Por eso te he dicho la banda. No, no encontré la de Harry Potter. La banda, venga, cuéntales qué es la banda. La banda es un programa de entrevistas de cultura, donde vienen toda clase de artistas. ¿Verdad? Un poco de COVID, ahí. Por ahí. Y vienen, conocemos mejores los artistas, apoyamos a la cultura en este momento, cuando la cultura está... De capa caída, sí. Y también actúan, que ellos tienen ganas, aunque crean que no, la gente, los artistas tienen que no es actuar. Lo que hacemos son los políticos en contra de tal. Razón llevas, razón llevas. Y además eres el representador. Lo haces bastante bien, me gusta mucho como haces, ¿eh? Tranquilito, con vuestra copita de vino también he de decir que ayudará también a las preguntas. Hay la entrevista con Renzo. Antes de empezar ya llevábamos casi la botella de vino. ¡Ay, no me puedo creer! ¡Ay, no me puedo creer! ¡Ay, no me puedo creer! ¿Tú hay metálicos en el platillo volante? ¡No! ¡Me lo pasé muerto! ¡Qué bueno! Yo tengo la peluca por aquí. Está por aquí todo, ¿eh? O sea, nos falta un poquito todo. ¡No me lo pasé muerto! ¡Hombre, no! Decía así. Como tiene que ser, ¿no? Ya la cosa se va animando. Mira, esto se limpia, ¿sabes? ¡Oh, no! ¡Déjate de meterte con mi supercámara! Mira, mira, ahora se ve mejor. Que digo que hablando de la entrevista de Renzo, que me pareció súper bonita porque ya a Renzo le conozco bastante, ¿eh? Robando la Coca-Cola mía. Pero me dio pena, no pude terminar la entrevista de Renzo porque se puso a pinchar y me dio una pena. Me entró una congojada y una morriña de los buenos tiempos a la de Cinemascopas y demás. ¡Joder, no me dio pena, no pude terminar la entrevista! Lo mejor es ponerse en la sesión de Renzo y que estás haciendo algo en casa y estás como... Sí, esto es muy bien, muy bien la entrevista. Bueno, pues nada, seríamos viendo los domingos, ¿no? Los domingos a las nueve. ¡Uh! ¡Perfecto, muy bien! ¡Uy, madre! Aquí se va animando esto. Vamos a poner la peluca para ir un poquito, ¿no? Acorde al ambiente. ¡Vamos, vamos para allá! Hasta que no te pongas la peluca, cachoguarra, no digas nada, doña Miguel. Esa que me dices lo mismo, si lo tengo puesto. ¡Mira, cuando me veas el lobo me lo manda! ¡Mira, cuando me veas el lobo me lo manda! Pero si te falta, te falta algo. ¡Y gracias! Es cita, porque no tiene ni capa ni nada, ni cita. No es cita. Sí, yo tengo que hacer cita también con todo. Me he tenido que levantar a las cinco de la mañana para echarme todo el cordial en el pelo. ¡Me he tomado alcohol! ¡Esos zanzanas de Carrabal! ¡Me he venido con la lacan! Enseguida. No sé de qué voy. Creo que de Roquera o de... no sé, pero va. No, mira, que no me sacas así que se me van las bradas. ¡Muy! ¡Muy! A ti no vas a ligarte mucho hoy, creo, ¿eh? ¡Coma que no! Oye, ¿qué hora llevamos? ¿Eh? ¿Qué hora llevamos? ¿Qué? ¿Qué hora llevamos? ¿Sorto? ¿Cuántas tres de zonas? ¿Cuántas tres? ¿Cuántas tres? ¿Cuántas tres de zonas? En Canarias. Hay roles a los amigos ahí que se han vestido, ¿no? ¡Sí! ¡No puedan con nosotros! Ahí yo... ¡La victoria! ¡Ey, la victoria no! ¡Sí, las lindidades! Liria otra vez pero es muy poca yo, creo que estás teniendo a diez. Nuestro carnaval de Santa Cruz, ti, tu, ajo. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y ya con estos pelos muy pocos, yo creo que acá también, ¿eh? ¡Ey, ey! ¿Vamos a tomarnos algo? ¿Vale? Sí. Yo voy a mandar... ¿Cerveza o que no sea? Aquí creo que estoy viendo la botella de Ponche. Yo creo que es el momento de... ¡Me puede encantar! ¡Ese peluco que lleva el poque! Tiene pinta de pesar eso, ¿eh? Un poquito, ¿no? Ahí lleva el bolso, la llave, la cartella... ¡Yo quiero! Por favor, es bonito. Bueno, venga, a mi peluco se lo tiene nadie, ¿eh? ¡Venga, va! ¿Tienes Ponche Caballero? ¿Vale? 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 Te ha gustado, ¿eh? Tengo que decir que los arreglos son de... Se nota, claro. Cuando hago un vídeo de los míos de... Que no tiene ni... ¿Cómo? Ni transición ni nada. Y de repente el de Moito es súper currado y súper guapo. Te queda ideal, ¿eh? Me encanta, me encanta. ¡Me encanta! ¡Por qué! ¡Ya lo dije! ¡Ya lo dije en casa! ¿Cómo lo vamos? ¡Uy! Hay que hacerlo todo rápido. Tampoco podemos bailar. Solo podemos beber. ¿Hablar? ¿Podemos hablar? Sí. Vale, venga. Ah, con mascarilla también. ¡Qué lindo! Bueno, por lo menos tenemos un pelucón, ¿no? ¿Cómo? Estás ideal, ¿eh? Se te empañan los cristales. Es que... Es que... Bueno, pues nada. Tomándonos aquí una copichuela y luego poquito para casa, ¿no? ¿A quién tengo que estar en casa? Llévenos cinco. Pues acaso, ¿no? Pues subir las escaleras. Vale, claro. Cinco minutos. Vale. ¿Estamos con un par de amiguetes? ¿Nos llevamos a casa para dormir? No, mejor no. Que se vayan a su casa, por si acaso, ¿no? Venga. Y vaya a trabajar. ¿A qué hora entras tú? A trabajar. Yo entro... Antes de las nueve que estar ahí. Uy, ay Dios, qué olor. Más, más, más. ¿Están ahí? ¿Ahí? Uno con peluca y el otro sin peluca. Madre mía. Están como... No sé si se parecen. Pareja, pareja de hecho. ¡Hala! Seguimos, ¿eh? Y... Oh, yeah. When wake it's a morning. Y le pasa súper loca. Tampoco te has escuchado por ello. Que la acabas de comprar y claro... Los tiros es lo que tenía, ¿no? Del año pasado es eso. ¿Qué está bien, eh? Es que la estática. Me quedé sin un caño, clásico. ¡Ay Dios! Pues una caña maestra. Vale, maestra, aquí ya aprendemos algo hoy. Dale, dale. Maestra, una caja, maestra, una caja. Pero qué envidioso es. Una vez que no estoy contigo, otra. ¡Uuuuuh! ¡Estánchala, estánchala! Chicharrera, chicharrera, chicharrera de corazón. Sal a la calle y dale al tambor, que el carnaval ya llegó. ¡No llegó, no llegó! Os puedo asegurar que somos los únicos que estamos disfrazados en todo Santa Cruz. ¡Uy, ay, ay! Bueno, tú sí has comprado, al final has comprado peluca, ¿no, Miguel? Sí, pero bueno, del chino, del chino que no venía con peine, ¿sabes? No se nota, no sé por qué dices, está como escuchada. Me ha costado el 60 por la peluquería. ¡Qué bueno! ¡Chin-chan! 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 Espérate, chin-chan, estoy aquí controlando a Soraya que no vaya a mangarte las garimitas. ¡Ay, Dios, chin-chan! Y la copa, y la copa, y la copa que se la suele mandar también, ¿no? ¡Tengo una fama, tú de qué vas a ver! ¡Ay, qué bueno! ¡Yo voy! ¡De basura! ¡Voy y verlo! ¡Voy y verlo! ¿Cómo dije antes? ¿Cómo dije antes? ¿Te estás olvidado? No me acuerdo. No me acuerdo. ¡Viva Jean Toni! ¡Viva! ¡Ay, Dios! Ella es capitana pirata. ¡Capitana Marvel! ¡Capitana Marvel pirata! ¿Barber? ¿Barber? ¿Marber pirata? Vale. Oye, ¿qué hora es? Que tampoco son las tantas exes. Las ocho de la tarde a veces en casa, ¿sabes, no? Vino Mer, que es una chica responsable. ¿Te llamas? Es verdad. ¿Qué te da? Soy yo. ¡Soy yo! ¡Ah, claro que sí! Pero era el responsable hasta que se puso la peluca. Luego ya no se emocione. Yo estoy aquí para dar Fede, que todo lo sabes. Yo no soy Mer. Espera, el secretario judicial. Ya no soy Mer. ¿Quién eres? No sé. ¿No sé? Me he perdido. ¿El secretario judicial? ¿Qué da Fede? Soy Fede. Estrellita Castro, Estrellita Castro, ¿qué dice? La Paz. La Paz. Que está en el tiburón. ¡Ay, Dios mío! Menudo cuadrilla. Pero es que no hay nadie más. O sea, estamos nosotros solos. No hay nadie más. Es como... ¿Qué tal la subidita? En fin. No me apaga el ayuntamiento. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué hay ahí? Ni un sombrero, por lo menos. Ni un sombrero. Diálogo de la lontananza. Ni un sombrero. Alguno que se perdió. Me siento. ¿Tú quieres? ¿El de Martini? ¿Me ponen morritos? Yo, Martín Bianco. ¿No ves todo lo que quieres ya? Martina Gramatilova. ¡Gramatioba! De gramática, ¿no? Sabía muchas gramáticas así, ¿no? La mati no, ¿eh? Mira, soy el patrocinado de Red Bull. ¡Ganas! Me grabo en la frente, a lo mejor. No veo, coño, no veo. Tira para abajo. Tira para abajo, limpiano. Que sí, chiquitito. También te digo, ¿eh? Esto va a ser lunes. El carnaval está un poco flojo, ¿verdad, Soraya? No sé por qué lo digo. Flojo, flojo. ¿Tradiste el chocolate, pibe? Prendelo, ¿eh? Mira, ronda de quinter bueno. ¿El blanco no te gusta? Yo quiero un blanco, ¿no? ¿Rumor? A mí para ver el chocolate que te quieras. ¿Qué? Batman. Yo no soy Robin. Yo paso a ser Robin. Batman, ¿no? A ver, perdón. Ah, no, perdón. Recífico, recífico. El marigón este me echó la mierda con lo que está. Bueno, chico. Bueno, chico.